por generar empleo e ilusión en esta ciudad, que esa es la principal preocupación de todos los ferrolanos. La lista de Rey Varela se convertiría en la más votada, mientras que el PSOE conseguiría 8 ediles, BNG e Izquierda Unida tendrían dos cada uno, y la gran sorpresa sería el único concejal de Independientes por Ferrol. El candidato Juan Fernández se ha tomado con escepticismo esta encuesta, y ha recordado que esta misma empresa en pasados comicios no le otorgaba ni un solo concejal. Fernández maneja otras encuestas ajenas a su partido, que le dan como mínimo entre 3 y 5 ediles. Respecto a si su formación será llave de gobierno para el PP, y el candidato de Independientes ha asegurado que su partido aspira más, y no ha descartado ayudar a hacer gobierno desde la oposición. Y los resultados se saben cuando se cuantifica. Evidentemente no considero correcta el valor que le dan a esta formación. No sé si los demás están conformes, pero creo que absolutamente nadie, excepto tú, no está conforme, que es el que le dan ganador. Estas son las distintas formaciones políticas en Ferrol. ¿Y quién ganará las próximas elecciones en Narón? Pues según no la encuesta de sondaje, sino una encuesta de votación realizada a través de la página web de Televisión de Ferrol, donde a partir de hoy ya pueden votar por otra encuesta. ¿Quién será la fuerza más votada? ¿El Partido Socialista o el Partido Popular en nuestra ciudad? Estos días podríamos ver reflejada otra encuesta, quién ganará las elecciones en Narón, y según los 649 votantes, un 68% ha elegido a Miguel de Santiago el candidato del PP, le sigue con un 21% José Manuel Blanco de Tega, con un 7% el candidato del bloque nacionalista galego Pablo Villamar, y con un 3% la candidata socialista Catalina García. La encuesta que estos días hemos tenido en nuestra página web www.tv.ferrol, y a partir de hoy otra encuesta en la que ustedes pueden votar y participar, y veremos el resultado el viernes, elijan la fuerza que será más votada en Ferrol, el Partido Socialista o el Partido Popular. Y en Narón nos quedamos porque uno de sus candidatos a la alcaldía, Pablo Villamar, hacía un llamamiento este fin de semana a ejercer el derecho, pero también el deber de votar. Por eso, o próximo 22 de mayo, vos animo a que vayades a votar. En primer lugar, que vayades a votar. Y segundo, que os hagades pensando en votar ao bloque nacionalista galego, porque en Narón hay futuro a pesar da crisis, y porque en Narón ten dereito. Moitas gracias, e o 22 de mayo, a votar. Para los vecinos de nuestra comarca lo veremos el próximo 22 de mayo. Mientras tanto, de nuevo, las cámaras de televisión de Ferrol salen a la calle para preguntarles a ustedes qué es lo que les gustaría en este caso que se convirtiera el sector turístico en nuestra ciudad. En tiempos de crisis hay que apostar por diversificar la economía y apostar por nuevos sectores como el del sector turístico en nuestra ciudad. ¿Qué harían los ferrolanos para potenciarlo? Nos acercamos al verano y el puerto de Ferrol se prepara para recibir como cada año a miles de turistas. Sin embargo, es todavía muy largo el camino a recorrer para que esta infraestructura se encuentre en óptimas condiciones. Y qué mejor que los propios ferrolanos para detectar las deficiencias que esta zona de la ciudad tiene y de esta manera impulsar un sector importante para la economía local. Yo luego arreglar el puerto para que cuando los turistas salgan no se encuentren con todas las casas en ruinas. Aunque sean pequeñas, arregladitas y bonitas y con color. Ahorra, alegría, pero si te meten a la gente por esas calles con esas casas todas tiradas y yo creo que se asustan. Pero tiene que haber una terminal de transatlánticos que no la hay. Entonces la gente tiene que desembarcar de una manera cómoda a través de tubos, historias. O si se va por los transatlánticos, pues habrá que... una zona tendrá que estar reservada los transatlánticos. Si vienen por mar, el asunto es de que no tienen dónde atracar. Acaba de entrar un yatito y francés. Ahí dio más vueltas que un torero, porque no tienen sitio de andar por acá. O sea, atracar. Además de estos aspectos, los ciudadanos piden a los comerciantes y hosteleros una mayor colaboración en los días en los que se reciben importantes cruceros. Y a los dirigentes políticos una mayor inversión en el puerto para ofrecer un mejor servicio a los que nos visitan por mar. Bueno, pues los ciudadanos se preocupan y mucho por cómo está el casco histórico de Ferrol. Este fin de semana se ha vuelto a producir un incidente de desprendimientos de un inmueble que ya estaba atapiado en la calle Espartero. Y solo 24 horas después de que de nuevo se produjeran desprendimientos en otra casa, en esta ocasión en la calle de la Iglesia. Un día después de la caída de unos cascotes en un inmueble de la calle de la Iglesia, los servicios de urgencia recibieron el aviso de un nuevo desprendimiento en la ciudad. El derrumbe ocurrido este sábado se registró en el número 16 de la calle Espartero, en un edificio deshabitado desde hace años. Sus galerías estaban cubiertas por unos tablones de chapa para evitar desprendimientos. Precisamente el suceso se produjo por la caída de parte de uno de esos tablones. Los vecinos de la zona reclaman una revisión de todos los edificios en riesgo de derrumbe para evitar futuros desprendimientos. No es una opinión solamente mía, sino más bien de todos los vecinos que estamos aquí. No se debería hacer realmente una revisión. Pero es un peligro por donde vas. Tú tienes que pasar mirando siempre y vas con niños, porque por aquí todavía hay niños. Entonces sí que es un problema, me parece a mí que de varias legislaturas, 20 años o así me han comentado, entonces sí se debería revisar la situación. Somos personas que pasamos por debajo y hasta que no pase cualquier desgracia, no sé qué están esperando. Sí, por supuesto. Las casas que están cayendo allá arriba tenían que tener ya hechas ya hace 20 años, que era el plan de hacerlo. Y estamos en las mismas. Con el objetivo de vetar nuevos desplomes, la Concejalía de Urbanismo ya dio orden de apuntalar este inmueble y de protegerlo con una malla. Además, desde el gobierno local ya se había recordado al propietario de este edificio su obligación de hacer obras de seguridad y que incluso se le abrió un expediente por hacer oídos sordos a esta orden. Y los distintos municipios que se encuentran inmersos en el camino, en la ruta del camino inglés, van a poder beneficiarse de una serie de ayudas. Entre ellos se encuentran los municipios de Ferrol, de Narón, de Neda y de Fene. Las viviendas deberán de tener más de 10 años de antigüedad para poder solicitar algún tipo de estas ayudas. El área de rehabilitación del camino de Santiago en el trazado del camino inglés que atraviesa la zona de Ferrol permitirá acometer obras de rehabilitación de viviendas en los concelios de Ferrol, Neda, Fene, Narón, Cabanas y Pontedeume. Estas ayudas en forma de subvención a fondo perdido podrán alcanzar el 75% del presupuesto protegido con un límite de 5.000 euros por vivienda. Por municipios en Ferrol podrán acogerse a estas ayudas solo aquellas viviendas que se encuentren en el trazado del camino inglés. Sin embargo, como caso excepcional, en los barrios protegidos de Ferrol Bello y de Magdalena, así como en La Graña, se rehabilitarán 35 viviendas. En Neda serán las viviendas que se encuentren en el trazado del camino inglés de las parroquias de Santa María y San Nicolás. En estas parroquias existen 2.380 viviendas y al igual que en Ferrol, Neda cuenta con un área de rehabilitación en su casco antiguo. En el Concello de Fene se beneficiarán de estas subvenciones las parroquias de Perlío, Barallobre y Magalofes, un total de 4.106 viviendas y 9.400 habitantes. En Arón serán cuatro parroquias de lluvia las que recibirán estas ayudas y afectarán a 7.806 inmuebles. Y les hablamos ahora de otras ayudas que se pueden solicitar hasta el próximo 27 de junio. Son las ayudas del Plan Urban destinadas a los hosteleros y comerciantes del barrio de Amagdalena, de Ferrolbello y de Canido para llevar a cabo una mejora del mobiliario de las terrazas. Unas ayudas que oscilan entre los 3.000 y los 6.000 euros. Las ayudas económicas del Plan Urban para este año 2011 ascienden a 166.000 euros, una cantidad sensiblemente superior al pasado ejercicio. Pero el objetivo seguirá siendo el mismo, pintado y mantenimiento de fachadas, mejor de escaparates, colocación de nuevos rótulos y recambio de sillas, mesas, sombrillas o estufas. Con esto, la Consellería de Promoción Turística pretende incentivar la modernización del conjunto empresarial en los barrios de Ferrolbello, Canido y Amagdalena para dinamizar la competitividad y la economía en dichos barrios. Para la adjudicación de estas ayudas al pequeño comercio y los establecimientos hosteleros, se tendrá en cuenta una serie de criterios como el impacto visual de la intervención, la antigüedad del local o la proximidad de varios locales que soliciten dichas ayudas. La subvención podrá alcanzar el 50% del gasto total del local con un límite de 6.000 euros. Respecto a las ayudas para el mobiliario de terrazas, se tendrán en cuenta criterios como la adjudicación de juegos completos de mesas, la antigüedad del local y, al igual que en el grupo anterior, la proximidad de locales que soliciten estas ayudas. Asponte recibirá ayudas del próximo plan minera. Sí, lo confirmó en la jornada de ayer el ministro de Industria, Miguel Sebastián, en una visita que hizo a la central térmica de Asponte. El nuevo plan entrará en vigor. Gracias.